La semana pasada mencionamos, Roniel Ortiz, mi persona, a tres empresas que recibieron fondos de Odebrecht provenientes de las donaciones políticas que dio Odebrecht a la campaña política. Mencionamos a Metcon, Corporación Metcon, que es Canal 13. Mencionamos a Televisora Nacional y mencionamos al diario La Prensa. Varias personas me dijeron, pero bueno, ¿cómo sabemos que esto es verdad? Yo les voy a leer todos los datos del primer cheque que recibieron y todos los datos del último. Y en el camino voy a decir todos los que recibió Metcon. Por ejemplo, voy a empezar. Cheque 06927 del 9 de octubre del 2007, Global Bank, Corporación Metcon, 18.463. De ahí viene otro cheque por 16.477.83. Después viene otro cheque por 17.295. Después viene otro cheque por 5.688. Todo a Corporación Metcon, Canal 13. Después viene otro cheque por 13.706.09. Otro cheque por 12.000, otro cheque por 16.125, otro cheque por 4.646, otro cheque por 9.161.23, otro cheque por 9.667. Otro cheque por 10.073. Otro cheque. Fíjate este cheque, es el primero de abril de 2009. 224.175.82, Corporación Metcon. Otro cheque por 62.032.69. Otro cheque por 229.893.09. Otro cheque para Corporación Metcon de Odebrecht, porque ellos son los beneficiarios finales, por 229.893.09. Otro cheque por 10.000. Y el último cheque, que es el cheque número 001330 del 21 de enero del 2009, que tengo aquí en la lista, a la Corporación Metcon por 77.348.07. La cantidad de plata que recibió como beneficiario final de las donaciones que hizo Odebrecht a la campaña política del año 2009, que corresponden a la Corporación Metcon, Canal 13, yo no sé, Eco TV también creo que es, Canal 28, la cantidad y nunca el Ministerio Público, ni Zuley Camur, ni Tania Sterling, le tomaron ni siquiera una declaración a estos señores que son los beneficiarios finales de las donaciones que hizo Odebrecht para la campaña política del 2009. Ni siquiera una... Entonces tú ves que estas investigaciones valorizan, no solamente son amañadas, maliciosas, violando la ley, no le da alzadas las apelaciones, rechaza de planos incidentes para que no puedan ser apelados, no solamente fue una investigación sesgada, parcializada, con un interés maligno, selectiva, porque metías a uno y sacaban a otro. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la jueza Valoiza Martínez? Nada, nada, absolutamente. ¿Hubo algo que me enseñaste, Ronnie? ¿Qué ha hecho la jueza? ¿Qué ha hecho la jueza Valoiza Martínez?